Jerónimo Show Mi gente, Fernando Aquino de nuevo en Jerónimo Show. Estamos casi celebrando Acción de Gracias en los Estados Unidos y eso se ha extendido ya a muchos otros lugares. Me parece positivo. Dar las gracias es siempre positivo. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por seguir este segmento en Jerónimo Show. Todas las semanas, una revista de entretenimiento e información. Esta semana venimos a hablar de las elecciones, las elecciones que acaban de pasar en los Estados Unidos, porque después de estas elecciones muchas cosas van a cambiar. Hay un antes y un después de las elecciones de medio término. Y lo primero que hay que decir es que se cayeron muchas de las predicciones. Se cayeron muchas de las predicciones porque se hablaba de que los republicanos iban a lograr un tsunami, que iban a lograr volver a retomar la Cámara de Representantes y volver a retomar el Senado y que iban a barrer en los Estados Unidos. Y eso no ocurrió. Hay que darle el beneficio de la duda a los analistas porque si se analiza de la forma tradicional en torno a lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de medio término era correcto predecir que los republicanos tomarían la Caza de Representantes porque eso es lo que ha venido pasando durante las últimas presidencias. En las últimas décadas generalmente los presidentes que están en la Casa Blanca pierden y el partido suyo pierde la legislatura. Y en este caso los republicanos no les fue mal, señores, porque los republicanos tomaron la Caza de Representantes y están compitiendo por el Senado. Sin embargo, no fue el tsunami que se predecía. Y esto tiene muchas implicaciones. Pero antes de entrar a esas implicaciones vamos a hablar un poco de Nueva York. Antes de entrar a lo que va a ocurrir o lo que se proyecta que puede ocurrir como producto de lo que ocurrió en las elecciones de medio término vamos a hablar primero de lo que ocurrió en Nueva York. En Nueva York, como parte de ese tsunami republicano se estaba diciendo que la contienda entre Kathy Hocko y Lee Selding iba a ser tan cerrada que era muy probable que Lee Selding resultara ganadora. Sin embargo, eso tampoco ocurrió. Kathy Hocko se impuso en las elecciones y se convierte en la primera mujer en ser electa gobernadora de Nueva York. Acuérdense que ella estaba ahí internamente porque había sustituido a Andrew Cuomo quien fue obligado a renunciar de la gobernación pero ahora ella fue electa en el estado así que ella se convierte en la primera mujer electa en el estado de Nueva York como gobernadora. Algunas cositas interesantes. Fíjense que Nueva York tiene 62 condados Kathy Hocko solo ganó en 13 condados y eso le sumó más de 3 millones de votos. El resto de los condados ganó Lee Selding. ¿Y por qué esto es interesante? Es interesante porque eso demuestra una vez más que hay una gran división en los Estados Unidos entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Kathy Hocko ganó en las grandes ciudades en los grandes centros urbanos como la ciudad de Nueva York excepto Staten Island que ha sido tradicionalmente un bastión republicano. Pero el gran cúmulo de votos que hay en el estado de Nueva York están en las grandes ciudades en los grandes centros urbanos sobre todo en la ciudad de Nueva York y Kathy Hocko dio una demostración de fuerza aquí enorme. Entonces la política de los Estados Unidos está dividida entre los que en lo que piensan los que viven en las zonas rurales y los que piensan los que están en las ciudades y eso fue lo que evidenció esta elección de Kathy Hocko que fue principalmente eleita por la gente que vive en las grandes ciudades. Y esto tiene mucho que ver o diríamos que da a pensar sobre cuáles fueron las causas que motivaron a que la gente de las ciudades votaran por Kathy Hocko porque acuérdense que una de las razones que se se ponían sobre la mesa para decir que Lee Selding el republicano tenía posibilidades de ganar era la seguridad pública ¿verdad? Que es un grave problema en las grandes ciudades sin embargo parece que eso no fue suficiente para que él pudiera ganar estas elecciones y la gente de las grandes ciudades y muchas personas también de las ciudades rurales pero principalmente los grandes centros urbanos le dieron la victoria a Kathy Hocko la candidata demócrata que se convierte en la primera mujer en ser electa en el estado de Nueva York lo que ocurrió en Nueva York y lo que ocurrió a nivel de los Estados Unidos va a tener muchas consecuencias políticas en torno a lo que va a ocurrir en torno a la presidencia de la república en los Estados Unidos acuérdense que sobre todo en las últimas semanas se habló mucho de que Trump estaba teniendo mucha influencia en lo que estaba ocurriendo y se veía como que Trump iba a ser el gran gladiador de estas elecciones y él se estaba presentando como la persona que estaba movilizando a los votantes y la persona que iba a resultar la cabeza del movimiento sin embargo lo que ocurrió demuestra que los Estados Unidos no está en eso muchos de los candidatos que asumieron la bandera trompista perdieron o sea esa bandera de negar los resultados de las elecciones presidenciales pasadas esa bandera radical de negar el derecho a las mujeres a la salud reproductiva tuvo mucho que ver con lo que ocurrió y parece que los estadounidenses no están en eso de volver hacia atrás y el fenómeno Trump en vez de sumar al parecer lo que hizo fue restar esto va a tener muchas implicaciones dentro del partido republicano porque fíjense que muchas personas por esa avalancha propagandística en torno al torneo que ponía a Trump en primera plana como la persona que estaba liderando el movimiento y muchos aspirantes a la presidencia o personas que se supone son aspirantes a la presidencia republicana estaban muy tímidos sin embargo eso va a cambiar inmediatamente Ron DeSantis el gobernador de Florida que ganó de una manera convincente en Florida se supone que es una de las personas de las figuras que va a optar por la presidencia dentro del partido republicano pero hay otros está por ejemplo Chris Sununu que es el gobernador de New Hampshire una persona joven muy dinámica que también se ve como una figura nacional o el propio Mike Pence el vicepresidente que fue vicepresidente con Donald Trump que ha logrado distanciarse de Donald Trump o sea lo que ocurrió en estas elecciones va a tener un impacto importante dentro del partido republicano y Donald Trump ya no va a tener la preponderancia que tenía aunque definitivamente es una persona que va a seguir dando de qué hablar y que hay que tomar en cuenta porque por más distancia que tú puedas lograr de Donald Trump hay mucha gente que todavía lo sigue y sin esa gente pues un candidato republicano no puede ganar entonces los republicanos tienen mucho que evaluar de cara a las próximas elecciones y esto inclusive se va a evidenciar ahora cuando venga dentro de las negociaciones para la dirección de la Cámara de Representantes sabemos que Kevin McCarthy es la persona que está liderando ese proceso sin embargo ya se sabe que hay un grupo un caucus el Freedom Caucus dentro del partido republicano que le está creando mucha presión porque quieren su tajada este Freedom Caucus es el grupo radical dentro del congreso que está muy alineado con Donald Trump y ustedes saben que Kevin McCarthy y Donald Trump ya han tenido problemas o sea que vamos a seguir observando ese proceso esto también crea otra dinámica dentro del partido demócrata ya vieron a Biden que salió inmediatamente después de las elecciones y lo vimos de una manera muy sosegada hablando de las cosas que va a ser los próximos dos años casi lo vimos relanzarse aunque sabemos que uno de los temores que existía en torno al torneo electoral era la impopularidad de Joe Biden sin embargo parece que eso no tuvo tanta importancia a la hora de decidir en estas elecciones de medio término y entonces Biden tendrá que decidir si él quiere o no quiere porque eso va a frenar a muchos otros que tienen aspiraciones dentro del partido demócrata que sería cuesta arriba que comiencen a retar a un presidente que está sentado en la Casa Blanca y podemos decir sobre esto lo siguiente este país es un país en donde se gobierna dividido esa es la historia de este país fíjense que las mismas los mismos logros de Joe Biden lo que tiene que ver por ejemplo con el proyecto de infraestructura en el país y lo que tiene que ver con la ley para contrarrestar la inflación por ejemplo que acaba de pasar y estas grandes medidas que ha logrado la administración Biden han sido medidas bipartidistas o sea que se ha logrado con el apoyo de ambos partidos eso quiere decir que no necesariamente un cambio en el Congreso va a afectar los planes de Joe Biden lo que si habrá es mucha negociación tiene que haber mucho más negociaciones y una de las cosas que vamos a seguir viendo con el poder que han logrado los republicanos en el Congreso o en una parte del Congreso es que ahora los republicanos van a tratar de por lo menos usar ese poder que tiene el Congreso para comenzar a investigar hacer investigaciones que es lo que más se verá en los próximos meses investigar a Joe Biden quizá investigar a la familia investigar a ciertos funcionarios etcétera esa es la dinámica sin embargo de los Estados Unidos un país donde se gobierna dividido hay que definitivamente celebrar que este fue un proceso que se celebró en calma la gente fue a votar y no hubo disturbios no hubo desorden no hubo violencia todo se celebró en orden y la democracia continúa en los Estados Unidos así que señores con esto les dejo hasta el próximo Jerónimo Show 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 Jerónimo Show